Sale pues desde la oficina de los compas de Nero Point con mucho gusto y este es el corrido La Tostada Por las orillas entre las brechas y por las calles en la ciudad Los Motorola son digitales y un buen volumen para escuchar Porque el gobierno anda bien perro y dicen que nos van a agarrar Ni que mis balas fueran de goma, sus chalequitos van a reventar Una tostada para el antojo, los lanzapapas caliente van Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular Unos con banda y unos con tuba, un mini-mi para tronar Doscientos tiros anafilosos y vacaciones quieren agarrar Muy bien copiado mis chavalones, todos en uno pa' patrullar Los del estado y casco negros, trucha con ellos pa'l norte van Aquí hay de toño para atorarle, pero mejor los vamos a esquivar Porque entre ellos hay encubiertos y movimientos vamos a checar Hemos topado con los del agua y con los de la Guardia Nacional Nos han quitado algunas gentes, sus elementos igual se van Aquí la cosa está muy tensa, pero el cartel verga se nos cae Porque ya estamos bien adistrados y pa' adelante, pa' atrás no hay Aquellos viejos mucho cuidado y al gran estado hay que trabajar Hay chapulines y traicioneros, pero una tabla los hace hablar Aquí la gente está al millón, a lo que venga saben atorar Los carros duros y empolvados y las tacomas para patrullar Una tostada para el antojo, los lanzapapas caliente van Un hartamudo que nunca me hablan, pero que los hace recular Unos con banda y unos con tuba, un minimi para tronar Doscientos tiros, andan filosos y vacaciones quieren agarrar